Pues que olas pandilla de youtube como estan reportandose una vez mas el daemon vamos en busca del gran gameplay para esto vamonos a guerra terrestre porque es donde juegan los verdaderos hombres guerra terrestre baja confirmada pues no esta mal baja confirmada que aquí es trick strike vamos a ponernos los mas altos el chiste es sacar una buena partida de una 70 80 baja vamos a ver que tanto de nivel hay uy no pues donde estoy yo estoy hasta aqui abajo vean me dan miedo estos weyes eh pero vamos a ver que traen ese supuestamente es el que esta mas alto de todos tiene un rucho de 220 puntaje de 2558 skill por minuto nada mal nada mal pero vamos a ver que tal nos va presiento que estos weyes van a andar con su yubi asi que me voy a poner fantasma para evitar corajes silenciador vamos a cambiar el camuflaje un poquito vamos a ponernos el camuflaje de cibor vamos a ver que tal c4 ya saben para las ocasiones en que esten de fiesta en una misma casita pues nosotros vamos a hacer los aguafiestas en este gameplay ya tenemos los cosplays tenemos el equipo ya esta todo y vamonos a empezar con este gameplay y bueno pandilla queria aclararles una duda sobre los videos 2.0 porque se que les han gustado y gracias por el apoyo que le dieron a ese video 430 likes y ningun dislike gracias en verdad pero ahora viene la mala noticia la mala noticia es que yo compre una webcam con la intencion de pues andar subiendo videos como este de ahorita mismo este todos los videos en vivo 2.0 no? pero ahora da la casualidad de que mi computadora algo tenia que pasar yo sabia no soporta tener abierto los dos programas ya se traba cada vez que quiero grabarlo el primero no se ni como me dejo pero el chiste es que ahora ya se traba y cada vez que abro los dos programas se congelan los dos se congelan y no me deja grabar nada por aquí lo mato? no lo mataron vamos ya llevamos dos en la bolsa ya faltan poquitos un orbital y lo demás sale de gratis a ver déjame rasco la nariz porque me esta dando comezón hace momentos incomodos en que te da comezón cuando estas jugando no son muy buenos que digamos vamos a irnos por este lado y como les digo eso es lo que pasa por eso si vieron? con su UAB gracias a dios que me puse a ghost eh ah como préstame tu medalla como les decía ese es el problema que por eso no he subido 2.0 no es que no quiera no es que no quiera pero se andan con un C4 sirviendo mames voy a agarrar esa medalla ahora ya estan de este lado un C4 ahí esta mata lo mata lo que no te mata eso es todo estamos yendo por la misma zona pero el chiste es ir con precaución no irnos solo es ir con un amigo por cualquier situación peligrosa le hago el paro o me hace el paro de la mi una de las dos se que van a venir por aqui ahi esta falta otro nadie mas ahi esta el orbital ya faltan los perros nos estan esperando en alla donde estan los demas nadie quiere jugar oh mala situación daimon vean donde salen vean donde salen lo voy a esperar aqui ya tenemos perros verga no tengo C4 vamos a aventarselo ya de una vez K9 ya me faltan poquitos para el suame esos wey estan campeando son sniper probablemente si asi que no me voy a cercar voy a esperar a que mis perros me den lo demas vamos perrito ya salieron todos no miren vamos suame suame ahí esta vamonos suame inbound ya extrañaba ese sonido medallas medallas necesitamos sacar otro orbital aqui hay mas medallas donde vienen donde vienen mi equipo no saca nada yo le saco un orbital hagan el paro ustedes a mi ahora ya se salieron no a ver quien era el wey como se llamaba era este wey de aqui ya se fue ya se fue uy que niña se fue a esconder estamos a punto de sacar otro orbital esos wey estan reparacion detrás de nosotros vamos necesita otro orbital donde estan aqui adentro aqui adentro agarra la medalla agarra la medalla no la agarra bueno pues yo voy por ella yo la ocupo vamos como 20-0 22-0 no me des a mi no me des a mi vamos por este lado porque este es el que nos dio la buena suerte empezamos bastante bien la partida eh voy a seguir siempre vayan con uno de su equipo uno o dos como les digo porque esos wey los pueden cubrir no no me des a mi no 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 por lo que mas quieras a mi no agarra la agarra la me falta otro poquito uno mas por atras nada por alla nada por aca me cegaron asi que no se ni por donde ir no alla hay wey con su line machine si vieron? lo voy a esperar porque ese wey tiene que venir no ese es un mal camino no vamos por alla uy matanlo no se ni por donde salir ahora me voy a ir ahora por este lado porque solo estan campeando esos dos lugares estan super mortales para ir nada por aqui escuché algo escuché ruidos por aqui nada por alla ahora vamos a irnos por este lado de aqui si aqui viene uno ahi viene ya recargo ahi esta otro orbital vamos a irnos por este lado vamonos de este lado me avento y empie sabe que voy a por alla sabe que soy cerca de mi otros perros de otros perros donde vas? los mate jaja vamos a ver que dicen 27-0 bastante bueno este gameplay bastante entretenido eh y vamos por un es que fue baja confirmada si hubiera sido domination yo creo que si hubiera hecho una mejor masacre ahi pero bueno no estuvo nada mal 27-0 como lo vieron pandilla bastante rapido entretenido movido por aqui por alla tum tam mato uno mato otro facil bueno pandilla hasta aqui el gameplay espero que ha hecho desagradios asi lo fue y vean este wey quedo hasta arriba de todas maneras eh juega bien al objetivo ahora sigue domination y estaria interesante pero bueno yo me despido cuídense mucho donde quiera que anden ya se la saben no olviden dejar un like si el gameplay les gusto y pues si eso es lo que pasa voy a tratar de ver que puedo hacer para seguir subiendo 2.0 porque por algo compre la camara no crean que nada mas la compre para un video nos vemos en el siguiente cuídense mucho adios